¡Naggles! ¡Naggles! ¡Ah! ¿Quién es? Soy yo Esmeraldita, ¿sabes hablar? No, imbécil, soy Tikal Ah... ¿Quién? Ah... ¿Soy quien les ayudó con Chaos? Hmm... Soy una equidna como tú Ah, Tikal, haberlo dicho antes Bueno, necesito tu ayuda para una misión Pero no puedo, estoy cuidando de la Master Emerald ¿Desde cuándo cuidas la Master Emerald? Hmm... Buen punto Ok, acepto Ya estoy aquí, ¿cuál es la misión? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Sabes que siempre he estado viéndote ¿Estás tratando de ligar conmigo? No, Knuckles, todo menos eso Siempre que te he visto, he presenciado como fracasas ¿Cómo te roban una y otra vez la Master Emerald? Incluso he presenciado todas las veces que te han engañado Nuestra especie siempre ha tenido una misión Proteger la Master Emerald ¿Y tú? ¡Has fracasado! Incluso hubo dos ocasiones donde la Esmeralda se rompió P-Pero luego la reparé Pero... ¿Y si no lo hubieras hecho? ¡Habrías arruinado una generación de sacrificios! No estás cumpliendo con tu trabajo Por lo que yo... Ocuparé tu lugar ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Oh, Tikal! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Aún sigues protegiendo la Esmeralda? Es mi trabajo, Tails Es mi trabajo ¿Qué te pasa, Sonic? ¿No te da la sensación de que nos hemos olvidado de alguien? Pues ahora que lo dices... ¿No? ¡Sí! ¡Tonterías mías! ¡Adiós, Tikal! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!